Enamorados, agradecidos Y pa' colmo, pa' colmo, tenemos los principios Va a bailar un buen tomo, un bolero, un canzón Una cuchilla de sabor, saldendo Theno Iba andBO Enamorados, agradecidos Y va a bailar un buen tomo, un bolero, un canzón Y va a bailar un buen tomo, a 간 hora, gracias Enamorados, agradecidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!